En una grata reunión que cumplió el objetivo de entregar los saludos protocolares como subprefecto de los servicios, el comandante Gonzalo Medina garantizó al alcalde de su progante Osvaldo Abdana la presencia policial para que el reingreso de los alumnos de la comuna al dar inicio al año escolar 2012 sea sin ningún contratiempo. Para ello se dispondrá el personal adecuado en aquellos puntos de mayor congestión vehicular para dar fluidez y privilegiar el desplazamiento del estudiantado y sus apoderados. Obviamente nosotros como institución también a contar del lunes implementamos los carabineros ya nuevamente para brindar un poco más de seguridad, apoyar en la seguridad, principalmente el horario de entrada y salida de los colegios. También vamos a tener personal de las comisiones civiles también reforzando un poco esos lugares. Por su parte Abdana valoró la disposición de la institución a la espera que continúe en el tiempo en una labor conjunta para beneficio de la comunidad y en este caso al segmento estudiantil. Y en particular ahora atendiendo la inauguración del año escolar, a partir del próximo lunes, nosotros como municipio ya estamos trabajando durante esta semana, partimos con toda la zona norte y ya estamos llegando hacia el centro, nos hemos comprometido a remarcar todas las zonas de seguridad en el entorno de las escuelas municipales y también de las escuelas que no son municipales, estamos trabajando en eso, se están demarcando los pasos de cebra y nos hemos coordinado con ellos para que efectivamente dotación de carabineros nos pueda apoyar para brindarle a todos los apoderados y principalmente a los niños y niñas ciertas condiciones de seguridad. Abdana invitó al alto oficial a ser parte de una reunión con funcionarios municipales con el objeto de darle a conocer las iniciativas de seguridad que se han plasmado en grandes proyectos las que han ayudado a ambas policías para situar nuevamente a Arica como una de las ciudades más seguras del país.